Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de Aiden Gallagher y es que el actor subió una foto donde se ve sumamente hermoso más de lo normal y pasea por las calles de Toronto, Canadá y cuando la vean van a quedar súper enamoradas de él más de lo que ya están. El actor se fotografió paseando por una plaza de Toronto, Ontario, Canadá. En el marco de las grabaciones para la tercera temporada de Hombrella Academy, él despejó su cuerpo y mente ya que lo necesitaba. Si quieres enterarte de más, quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún y que también actives la campana de notificaciones para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Así que comenzaremos ahora. Aiden Gallagher es uno de los famosos protagonistas de Hombrella Academy y al momento de realizar este video actualmente está filmando los nuevos capítulos de la tercera temporada que se estrenaría aproximadamente en marzo del 2022. En los tiempos libres, el actor aprovecha a descansar y en los lindos paisajes de Canadá. Gente bailando, gente riendo, un hombre vendiendo lados, cantar canciones italianas, sí, puedo y he estado esperando tanto tiempo, escribió Aiden a través de su cuenta oficial de Instagram al publicar esta foto. Días atrás, el adolescente comentó que era muy duro el rodaje de Hombrella Academy por las escenas al aire libre con mucho calor. Recordemos que en Canadá está atravesando un intenso verano. Afortunadamente, Aiden encontró un momento libre en su ajetreada agenda y pudo disfrutar al aire libre que le ofrece la capital de Ontario, Toronto. Sin dudas, todas están muy enamoradas de sus ojos verdes y su gran sonrisa. Por ahora, Aiden Gallagher continúa las grabaciones de los nuevos episodios de Hombrella Academy y a su vez afirmó que está escribiendo nuevas canciones para estrenar en lo que resta del 2021. Así que déjame saber qué piensas sobre esta hermosa foto de Aiden Gallagher. Y a su vez, si no has visto el video donde Aiden Gallagher habla lo duro que han sido las grabaciones por el calor, aquí te lo dejo. Y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Aiden Gallagher es protagonista de Hombrella Academy y actualmente, junto a sus compañeros de elenco, graba la tercera temporada en Canadá de la famosa producción de Netflix. Sin embargo, el ambiente parece no ser del todo grato. Según declaró a sus fans a través de Patreon, que el calor en Canadá es agobiante con la reciente llegada del verano, por lo que las semanas de rodaje se hacen muy intensas al aire libre. Hace unas semanas veíamos imágenes de Tom Hopper en su papel como número uno. Perdón, ha sido una semana muy dura de rodaje al aire libre con calor, escribió Aiden Gallagher en su cuenta exclusiva de Patreon, disculpándose con sus seguidoras por no poder asistir al clásico live de los fines de semana. Afortunadamente, las chicas no se enojaron. No debe disculparse por nada, te entendemos Aiden. Pobrecito debe estar agotado, espero que le vaya bien. Él también necesita descansar, fueron algunos de los comentarios en Instagram. La tercera temporada de Hombrella Academy llegaría en marzo del 2022 y las restricciones impuestas para controlar la pandemia. En Canadá retrasaron bastante el rodaje de los nuevos capítulos. Ahora, el elenco volvió al ruedo y con una gran drama, la familia Hargreaves deberá enfrentar su nueva realidad. La Academia Umbrella ya no existe y en su reemplazo, Reginald creó a la Academia Spaddle. Es un alivio que las fans entendieran a Aiden Gallagher. No puede a veces asistir a los lives que hace regularmente, pues como todos, es humano y debe tomar descansos y más con una carrera profesional como la de él, en la que requiere muchísimo tiempo y mucho trabajo tanto físico como mental. Ahora, el calor no ayuda al parecer en poder concentrarse muy bien, pero como todo, un chico responsable intenta cumplir con todo. Por su parte, está tranquilo de que su fanaticada siempre está ahí para apoyarlo en todo y están más que ansiosas de que ya la tercera temporada de Umbrella Academy se pueda estrenar. Lamentablemente hay que esperar bastante para marzo del año 2022, pero así como el tiempo pasa, llegará ese gran momento esperado por todas. Déjame saber en los comentarios qué piensas de la disculpa de Aiden Gallagher, ¿debió disculparse por eso o no? Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.